Muy buenas amigos, partimos justo desde aquí. Pero bueno, para no hacer largo esto, yo ya me he cargado los dos machodontes gigantescos que hay aquí. Por supuesto que me lo he cargado por la espalda, claro, porque por delante, joder, en fin, en definitiva, se tarda de todas formas, lo tiene que hacer en dos veces, pero lo suyo es no invocar a ninguno con esos dos vivos ahí, porque si no van a llegar al boss, a Ludwig, que el maldito se arma, van a llegar medio moribundo, y eso no puede ser. Bueno, aquí vamos a invocar al otro. Estos son los correspondientes de la liga, del juramento que tenemos hecho de la liga. Entonces aquí, el juego nos permite invocar a dos. Pero no podemos invocar a... yo por lo menos no puedo invocar a tres. Yo no sé si alguien lo ha podido hacer. Pero si yo invoco a estos dos, a Henry, a Henry, no lo puedo invocar. Ahora lo vais a ver, no me aparece la señal de Henry. Sí, aparte yo ya esto lo he pateado antes. Lo mismo que si he invocado a Henry, tampoco puedo... me van a aparecer la señal de esta gente. O sea que esto es mezclarlos unos con otros, ¿no? No nos van a cooperar. Por lo menos a mí no me aparece. Si a alguien le aparece, que me diga cómo coño lo ha hecho, porque a mí no me aparece. De hecho, lo vamos a comprobar, ¿no? Vamos a ir... Vienen esta gente aquí, ¿no? Vamos a intentar verificarlo, esto que estoy diciendo. Veréis cómo no está la señal para poder darle un campanazo. Aunque sean tres de estos que me voy a perder, pero bueno. ¿A dónde voy yo? ¿Por aquí? ¿Dicéis por aquí? Tres lucides. Porque cada uno de estos es una lucides menos que yo llevo, ¿no? O sea, esto tiene un gasto. Esto no es gratis. Pues, como veis, no está. La señal no está disponible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque yo no me acuerdo cuando yo he matado a este boss antes. ¿Con qué nivel entré aquí? No sé si llevo un nivel ahora mismo suficiente. O voy raspando la casualidad de matarlo. No lo sé. ¿Es jodido? Hombre, es jodido porque es jodido. Porque ahora lo vais a ver. Seguro que vosotros no... No lo habéis matado a la primera. Y yo voy a la primera. Como veis, aquí no hay niebla ni hay nada. Pero vaya, voy porque ya tengo que ir. Hay alguien que me decía a mí... Mira, si hay que ir, pues se va. Pero ir por ir. Pues esto es lo que voy a hacer yo. Y por ir. Por favor, ayúdanos. Una horrible bestia. Un gran terror se acerca. Mucho te hago en esta conversación. Lugby, el maldito. Bueno, este se supone que es el creador de las armas. Concretamente de la que yo llevo, ¿no? La espada que yo llevo es la espada de lúdula. Pues si este es el que hace las armas... No sé con qué habilidad va a hacer las armas. Bueno, vamos a ver. Allá va. Como es lógico, viene para mí lanzado. Como una bala, el desgraciado. Yo lo que tengo que procurar es no voy a ir. El resto de atrás. Y como yo soy así, la voy a tomar más y a tomar por tanto. Bueno. Ahora mismo... Cualquiera diría. Pues si vamos a probar con él. Lo que no se va a ir, lo que va a pasar en cuanto le baje la mitad. Si es que consigo aguantar. Porque esto pega una embestida que te pilla... De una buena manera y te baja, ¿eh? Mira, ya muerto. Ya muerto uno de los míos. Esto que lo hago. Esto lo no hago ya. Si la otra vez me cuento esto, un huevecillo. Esto no lo hago ya. Bueno. Intenta bajarle la mitad de la vía, por lo menos. Bueno, vamos a ir a la mitad del tema. Pero yo voy a decir una cosa, ¿eh? Esto es una putada como una casa. Porque esta cinemática... ...te rompe, te frena todo... ...los nervios que tú llevas hasta ahora mismo en el juego. Y ahora te pillas flojo. Todo el tiempo. A mí por lo menos me pasa eso, ¿eh? Ahora me ha entrado ya la flojera y ya no es lo mismo. Yo creo que por eso todavía no he podido matar al rey sin nombre. Por culpa de la leche de... Porque es que llega un momento que te parte todo. Esta es una pausa muy... ...muy cabrona. Vamos a ver. Vamos a tomar otra vez. Mientras tenga al otro vivo, hay esperanza. Como se cargue al otro... ...aquí duró menos un caracol, la fuerza de... ...un caracol. Que trae bien el perro, ¿eh? No, güey. No, güey. No consigo hacerle el viscera tardo mucho en que gase. Joder. Joder. Es que cuando yo he visto demasiado... Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Joder. Oye, que lignazo le ha metido a este... ...al de la liga. Lo ha dejado ligar. Cuidado. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¡Uff! 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 ¡Pues ya tengo esperanza de cepillármelo, eh! ¡Pero hay una picada, eh! ¡Que no cayera, eh! ¡Pues ya está listo ya! ¡Eso ya cayó! ¡Uff! ¡No me lo esperaba esto, eh! ¡Ha caído ya! ¡Míralo! ¡Claro! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Joder! ¡No ve! ¡Me he puesto muy nervioso y todo! ¡Si esto es un juego, coño! ¡Pero si esto es un puto juego! ¡Me cago en la puta! Bueno, vamos a ver... ¡Pues me ha llevado una sorpresa! ¡Lo digo sinceramente! Allí, por cierto, está la cabeza de este capullo, eh! ¡Aquí está! Bueno, aquí este... ¡Nosotros tenemos tres opciones! ¡Hablar con él! ¡Habernos puesto una indumentaria de la sanación de sacerdote! De lo que yo llevo esa indumentaria... Lo que pasa es que no la llevo puesta ahora... Esa es una de las soluciones... Otra es matarlos... Otra es... Irnos de aquí al... Con el cazador, por ejemplo... Volver... Y entonces Simón, que estará aquí... Él mismo lo matará... Y en cualquiera de esas traducciones... Conseguiremos... La espada sagrada... De luna... Así que... Yo... Voy a matar... De totalmente... Vale... Adiós, capullo... Y ahora me debería de... Ahí está... Vale, vale... No me he equivocado en esto... Vale... Ya tenemos la espada... Y si ahora nos vamos de aquí... Simón... Debería de estar aquí cuando volviéramos... Y me voy a ir porque yo tengo que... Yo esto... Yo tengo que subir el nivel... Yo no puedo entrar ahí con 40.000... Que me parece que tengo ahí... Que por cierto... No llevo puesto... La runa de luna... Que me aumenta... Lo eco... No... Porque como vengo de... De allí... De la... De la... De la... De la... De la... Esto no... Coño... Estoy probando la espada... Ahí está... Bueno... Pues lo que yo decía es eso... Que llevo la... La... La lexugina de... De la runa... Que no me aumenta nada... Porque es la que es... Me vale para... Para los capullos de los mil ojos... Eso que... Que me meten un frenesí... Que me dejan listo, ¿no? Vamos a ir al sueño del cazado... Bueno, voy a ver... Las propiedades de la espada... Las propiedades de la espada... Yo quiero recordar que esta espada... No es... Un patiraco este, eh... De verdad... No es patiraco este... Golosa... Pero cuando después la utilizas... Tú dices... Pues si es mejor la otra que yo llevo... Entonces eso es lo que yo puedo hacer... Es un arma de aquí... Del DLC... Me parece que he cortado, ¿no? Los... Los rollos de los cortos... Me parece que sí... Bueno, me parece... Ahora lo miraré... Sí... Bien... Bueno, aquí voy a hacer una subida... Muy rápido nada más... Para... No perder esos... Esos ecos que yo tengo, coño... Me voy a meter allí en el otro lado... Con lo que me espera... Aunque eso pertenece ya... A otro... Episodio de... De aquí... Del DLC... El DLC me parece que son seis... Hay algunos más largos que otros... Vamos a hacer un poco de fantasmas la parrilla... Ya está... No quiero gastarlos todos... Ya con esta pasada... Tengo yo ya de sobra, ¿no? Creo yo que sí, ¿no? Y a ver... Con esto sí... Pues ya tengo de más... Tengo cincuenta... Y ya... Es que aquí no se puede perder ni una subida, ¿eh? Hay que... Si te arriesgas... Lo más normal es que la cagues... Ese es mi consejo, vaya... Lo sabréis vosotros por experiencia... Así que... En esto no se tarda nada... Apenas un par de minutos... Y ahora tú subes tu nivel... A lo que tú quieras... Que por cierto no sé qué es lo que voy a subir yo... Pero bueno... Algo se subirá... Vamos a ver ahora mis estadísticas... Cómo están... Por eso no he cortado el vídeo... Para que veáis las estadísticas que llevo aquí... Si eres una disilpadora... Pues tú verás... Bien... Hagamos que los ecos sean tu fuerza... Déjame acercarme... Sí, sí, acércate... Ahora... Cierra los ojos... No... Eso no... Bueno... Nivel 91... Y ya me voy a la fuerza... Vale... Me cuesta cincuenta y una mil... Las almas ya... Pero yo recuerdo que cuando empecé el DLC... A mí me costaban setenta mil... O por ahí andaba el... Y hasta más... Cuando empecé el DLC... La otra vez... O sea que digamos que voy flojo... Para esto... Pero bueno... Poquito, poco, poquito, poco... No pasa nada... Yo lo que pasa es que... Digo... Tengo que hacer esto... Tengo que hacer otro... Y luego se me olvida... No he cogido nada interesante... Todavía no he empezado yo la... Mazmorra... Los laberintos... Y ahí es donde se cogen... Las cosas buenas para aumentar el arma... Bueno... En el DLC también... Se encuentran cosas, eh... Yo lo que pasa es que la parte que viene ahora detrás de esto... Es relativamente corta... Y empalma rápidamente con la otra... Es corta... Pero hay dos personajes dentro de esa zona... Que le tenemos que seguir la historia... Ojo... Aparte de Simón... Simón ya lo habíamos encontrado antes, ¿no? Que míralo... Ahí está Simón... Vamos a hablar con él... Si yo no lo hubiera matado... Se la cargaba él ahora... Pero ya no seguirá deshonrándose... Murió con sus ideales inmaculados... Fue un auténtico héroe... Y merecía eso, al menos... ¿Sabes por qué los cazadores se ven atraídos a esta pesadilla? Porque surgió a causa de sus pechorías... De cosas que preferirían mantener en secreto... Una penosa historia de arrogancia patética... Ya era hora de que alguien desmontase esta farsa... Venga, venga... Sigue adelante... Gustas pesadillas y los secretos que contienen, ¿no? Venga, venga... Sigue adelante... Gustas pesadillas y los secretos que contienen, ¿no? Bueno amigos, lo dejo aquí... Un saludo a todos... Ahora continúo por aquí... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!